A través del Ministerio de Comercio Exterior, Ecuador busca lograr un acuerdo comercial con la Comisión Económica Euroasiática. En este encuentro se trabajó en acuerdos que incrementen las exportaciones para los dos países. Este martes 17 de julio se llevó a cabo la primera reunión del Comité Conjunto para la Cooperación Económica y Comercial entre Ecuador y los países de la Comisión Económica Euroasiática. En donde empezaremos a armar un cronograma para lo que serán las negociaciones y llegar a un acuerdo comercial hasta, esperemos, el primer semestre del 2019. La Comisión Económica Euroasiática es un mercado de más de mil millones de personas que representaría para Ecuador el tercer destino de su balanza comercial si se lograría un acuerdo comercial con este organismo económico. En el 2017 el Ecuador exportó alrededor de 872 millones de dólares e importó 160 millones de dólares, lo cual nos da una balanza comercial positiva, un superávit de 712 millones de dólares. El objetivo de esta primera reunión fue trabajar en acuerdos que incrementen las exportaciones de las dos partes, ya que se trata de economías complementarias. Tenemos un espacio muy grande en potencial desde la perspectiva que nosotros hemos analizado para poder ampliar nuestra oferta con productos derivados del café, con productos de snacks, alimentos en general. Existen 610 compañías que ya están exportando a la Unión Económica Euroasiática. Por su parte, la representante de la Comisión Económica Euroasiática, Verónica Nikishina, hizo hincapié en la importancia de diversificar las relaciones comerciales y abrir espacios a más productos, ya que las exportaciones de Ecuador hacia los Estados miembros solo comprenden cuatro productos, entre ellos banana, flores, café y mariscos. Nosotros podríamos aumentar nuestra presencia en el mercado ecuatoriano sin competencia con los productores y fabricantes locales, sino que con una competencia con los que suministran desde el exterior al mercado ecuatoriano. Por otra parte, el ministro Campana mencionó que viajará a la cumbre de la Alianza del Pacífico en Puerto Vallarta, México, y propondrá que Ecuador forme parte como miembro asociado. Actualmente somos miembro observador, miembro asociado te da toda la apertura comercial, más no política. Queremos incrementar ese fomento comercial, atraer inversiones, básicamente el mandato que tenemos del Ministerio de Comercio Exterior de Inversiones. Informó Patricia Aldaz.